Y nosotros aprovechando que tenemos bastantes amigos que son senderistas, yo me incluyo entre ellos, pues hemos marcado la ruta esta, en colaboración con el ayuntamiento, la ruta de la clocha. La verdad que está muy cerca del pueblo, como podéis ver, entonces pues el que vayamos así en grupo y lo hagamos todos juntos y que ellos lo hayan promovido con los panfletos informativos, pues ha estado muy bien, ha sido una iniciativa muy buena. Estaba muy abandonada, estaba marcado pero muy antigua, con marcas antiguas, ahora ya las hemos hecho con las marcas homologadas de la DGA. Y ahora por lo menos hemos limpiado la calera, hemos hecho varias cosas por ahí y lo hemos marcado todo y el poto de Palomar también lo hemos limpiado que estaba lleno de basura. Han puesto bastantes indicadores y paneles informativos, entonces hoy ha sido un día en el que lo hemos pasado todos juntos y ha estado muy bien. Como esa mesa que hemos puesto ahí del principio, hay cinco mesas señalando los puntos de interés y los pilones de señalización. Nos reuníamos el jueves por las mañanas en una nave para pintar las tablillas y para ir preparando todo. Y luego el viernes salíamos a ir poniendo los pilones en la ruta, tres o cuatro meses, porque ha habido que preparar las tablillas, ir a que nos lo marquen, bajar a la imprenta. Hoy hemos salido a las ocho de la Plaza de España, hemos ido todos juntos, hemos hecho el recorrido, habremos tardado unas dos horas y luego hemos bajado aquí de almuerzo, de merendola, que es lo bueno después del recorrido. ¡Gracias!